En estado regular de salud se encuentra un joven de entre 25 a 30 años de edad después de recibir un disparo en una de sus piernas. El hecho ocurrió al filo de las 2 de la mañana de hoy entre las calles Ricardo Flores Magón y Venustiano Carranza de la colonia San Martín de las Flores de Arriba de Tlaquepaque. Vía 911, policías municipales y paramédicos de Cruz Verde fueron alertados de una persona agonizante tras recibir varios disparos. A oficiales arribaron al lugar ya referido pero no encontraron nada. Sin embargo, no dejaron de recibir reportes por medio de su cabina. En una segunda exploración encontraron al afectado que había ingresado a una casa de sus familiares para pedir auxilio y resguardarse. Según versiones policiales, el baleado fue agredido por sujetos a bordo de una motocicleta en movimiento. Al sentirse herido decidió correr a un domicilio en donde sus seres queridos celebraban las fiestas patrias. Paramédicos lograron llevarlo a la sala de urgencias de un hospital en donde continúa hasta el fin de la redacción de esta nota. Personal de la Fiscalía del Estado del Área de Puesto de Socorros fue informada del tema para el inicio de las primeras indagatorias. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.